Buenas noches nuevamente, ahorita se me criticó que no se entendía mi letra. Hoy voy a hacer la limonada casera, es decir, la salsa cubana, la que más usamos cuando estamos en comida. Esta cámara me tiene un poco chivado, pero mira, la explicación es que tenemos un recipiente, azúcar, y ahora el pasito, con un poquito de agua, esta, aquí. Este condimento se llama agua azúcar, le damos limonada, le damos limonada, y cogemos, la batimos, la, 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 entonces quechonada, la quechonada que es la segunda parte de la limonada, usted come, y le damos, el huejín, el huevo, y le echamos qué? Quechonada, para que sea, limonada del quechú, aquí está. Ahí me pasé un poquito, pero queda buena, aquí, y que falta, nada más que el limón, esa limonada la preparamos, como la hacen en el programa de televisión, la cámara, y aquí está el limón, cogemos el cuchillo, que no lo encuentro, porque siempre, ¿qué pasa?, cogemos, picamos, siempre la madera, en este caso no la tengo, cogemos el pequeño limón, lo introduce, si quieres agregarle otro motivo, porque la vitamina C está aquí en el limón, ¿lo ya ves? Especial, esa limonada de pan a lo estás, estreñido, fue muy bueno Pancho, no fue aún más, fue.